El misterio de una protuberancia benigna que se transmite por generaciones entre los integrantes de una familia y que por algún extraño motivo no causal conlleva siempre los mismos resultados. Una historia corta de ficción, pero que nos llevará a revisar nuestro cuerpo una y otra vez. No vaya a ser que descubrimos de pronto un bulto raro que no conocíamos. Hereditario. Fue en el preciso momento en que enjabonaba su cuerpo que Marcelo detectó el bulto en el costado izquierdo, bordeando la espalda. Terminó de ducharse, se secó bien, volvió a palpar la protuberancia en seco y se dirigió al dormitorio donde lo esperaba la ropa ya preparada como de costumbre para comenzar un nuevo día de trabajo. No le diría nada amarga que ya bastante tenía amamantando cada tres horas a Seba. Y con menos razón, a vera, a su edad y con la época de nervios que atravesada por los exámenes, hablar de bultos extraños podía crear situaciones de angustia no deseadas, cuando todavía no había nada y era muy probable que no lo hubiera. Señor Miranda. Marcelo Miranda. Sí. Pase, por favor. El doctor lo espera. Sí, gracias. Es un quiste sebáceo. ¿Qué es eso, doctor? ¿Es benigno? Sí, normalmente sí, pero de todas maneras lo vamos a extraer y lo enviaremos a analizar al laboratorio. ¿Familiares que hayan tenido cáncer en la familia? No, mi suegro tuvo un bulto. Me refiero a familiares con sanguíneos, señor Miranda. Estoy casado con mi prima. Mi suegro era hermano de mi padre. Era mi tío. Que en paz descanse. ¿Y cómo falleció? ¿De cáncer? No, se cayó al vacío estando en una obra en construcción. Era albañil. Pero también a él le habían detectado un bulto como el mío, en el mismo lugar. El martes que viene a las 10 de la mañana. ¿Le viene bien? Sí, perfecto. Marcelo quedó conforme. La pequeña intervención quirúrgica con anestesia local se llevaría a cabo en horas de la mañana. Normalmente, durante el horario de trabajo, lo que significaba que no iba a tener que dar explicaciones a su mujer y a su hija. De momento. Aún así, crecía dentro de Marcelo una extraña sensación. Por un lado, estaba convencido de que aquella protuberancia era benigna, como lo había sido la de su tío. Pero de todas maneras, no lograba quitarse ese temor que apretaba su pecho, a la vez que su quiste latía como un corazón lleno de vida dentro de él. Esto le provocaba la sensación de que el pequeño bulto crecía y se movía de lugar, y la tentación de tocarlo a cada rato para comprobar que estaba siempre en el mismo lugar y mantenía el mismo tamaño. De pronto recordó que su tío había sufrido las mismas sensaciones, y sin ningún motivo racional aparente, se asustó más. El día martes, a las once treinta horas, Marcelo se sentía un poco más tranquilo. Al menos, ese pedacito de ser extraño que parecía haber cohabitado con él dentro de su cuerpo, ya no estaba. Y aunque la anestesia empezaba a mermar sus efectos, la aparición de dolor en esa pequeña zona de su espalda le trajo alivio. Se sentía normal. Su ansiedad se disiparía con los resultados médicos que le anoticiaran que todo estaba bien. Entonces podría contar lo sucedido a sus familiares y amigos y dar vuelta a la página. Disfrutaba de sólo pensar en ello. La secretaria del doctor Barreiro recibió esa mañana los resultados del laboratorio. Recordaba la angustia del señor Miranda y su necesidad de recibir la respuesta a la brevedad. Según lo acostumbrado, el médico cirujano debía informar de los detalles al paciente en una visita del mismo a la clínica. Pero ella obvió esta vez el protocolo y le telefonó apurándose a darle las buenas noticias. Fue cuando pudo escuchar, en la voz de un familiar, que el señor Marcelo Miranda había fallecido el día anterior al caer accidentalmente al vacío por el hueco de un ascensor. Gracias por ver el video.